Súper Chontico Millonario, ahora en la noche, Súper Chontico Millonario, ahora en la noche Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Súper Chontico Millonario Noche Una oportunidad para que apueste y gane Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo Juguemos al Súper Chontico Noche, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos Presten mucha atención, la primera balota corresponde a la número Seis, continuamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número Cinco, vamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número Uno, y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche Y es la número siete Sesenta y cinco diecisiete es el Súper Chontico Noche para hoy jueves 13 de enero de 2022 Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz noche ¡Súper Chontico Millonario Noche! ... ... ...